Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Bendito el lugar Bendita sea tu presencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz 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 Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Daram diri, daram diri Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina, dista suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Bendita tu mirada, bendita tu alma y bendita tu luz de tu mirada Oh, 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 te digo esta bendita tu luz de tu mirada Bendita el reloj de tu mirada I'm lying alone with my head on the phone Thinking of you till it hurts I know you hurt too, but what else can we do Tormented and torn apart I wish I could carry your smile in my heart For times when my life seems so low It would make me believe what tomorrow could bring When today doesn't really know Doesn't really know I'm all out of love, I'm so lost without you I know you were right, believing for so long I'm all out of love, what am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong I want you to come back and carry me home Away from these long, lonely nights I'm reaching for you, are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now And said that I can't hold on There's no easy way, it gets harder each day Please love me or I'll be gone I'll be gone I'm all out of love, I'm so lost without you I know you were right, believing for so long I'm all out of love, what am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong I can't be too late to say that 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 I can't be too Gracias.